mañana de miércoles. Pues ya está listo el plan estatal de desarrollo y por lo menos presentado en comisión. Así es Nadia, mira, primero quiero destacar que la semana anterior el titular de la unidad de planeación y prospectiva del gobierno del estado, Miguel Ángel Tello, comentó ahí en la cabina de radio precisamente con nosotros que se preveía que en la tercera semana de enero sería presentado el plan estatal de desarrollo por parte del gobernador Julio Menchaca Salazar y precisamente así como lo anunció esta semana fue entregado el el proyecto al congreso del estado fue recibido por la comisión de planeación que encabeza la diputada Ciclali Jaramillo Ramírez y este es un documento resultado de pues treinta y más de treinta y nueve mil propuestas que se recibieron durante su para su integración además recordemos que el gobierno organizó trece foros de carácter regional la universidad autónoma organizó nueve y todavía se llevaron a cabo diecinueve más en diferentes regiones también con un carácter indígena no para poder escuchar las propuestas que que tienen en las diversas comunidades de todas las las zonas de la entidad entonces pues este plan ya se encuentra en en manos de de la comisión ahí en el en el congreso y pues de su aprobación dependerá muchísimo de pues lo que se pueda crecer avanzar en diversos aspectos durante los próximos seis años el balón está ahí en el legislativo vamos a ver cómo qué propuestas abonan qué cambios realizan estaremos muy atentos nadie porque al final el plan estatal de desarrollo es digamos que la biblia que tendrá esta administración si sin duda alguna pues es la base de de todas las acciones de todos los proyectos obviamente será perfectible lo que ahí se se apruebe y de acuerdo a las condiciones que se vayan registrando pues se cambiarán algunas cosas verdad pero lo has dicho muy bien es el eje rector de todo el trabajo institucional y también están fomentando impulsando el tema anticorrupción en diferentes aspectos de diferentes vertientes y una de estas es desde el escritorio están buscando una certificación si es correcto mira se trata de la certificación ISO 37 001 que si se logra como seguramente será convertirá al estado en la entidad pionera en certificación anticorrupción en todo el país es un es una certificación que pretende establecer lineamientos muy específicos en los procesos de carácter administrativo específicamente en los que se llevan a cabo en el escritorio y pues esta certificación se inició con el trabajo que se lleva a cabo en la secretaría particular del gobernador y posteriormente será en el despacho del gobernador a cargo de enrique lópez rivera no este pues es una innovación que pues busca evitar que se empañe todo proceso que se lleve a cabo de carácter administrativo ISO 37 001 esa es la denominación y cuando uno hubiera pensado que ya terminaron todos los procesos de entrega recepción no ha sido así en una secretaría en particular así es nadie se trata de la secretaría de desarrollo agropecuario de hidalgo lo que todos conocemos como la secretaría de de agricultura pues resulta que a decir del del actual secretario napoleón gonzález pérez pues se sabe que no se ha podido terminar con el proceso de entrega recepción que pues debió haberse terminado máximo 50 días después de iniciada la nueva administración pero no ha sido posible ya van 110 días y han pedido 120 días prácticamente y han pedido una prórroga los del anterior gobierno para terminar de entregar no sólo eso sino que en napoleón gonzález ha dado a conocer que se han encontrado pues diversas irregularidades e inconsistencias en lo que se refiere a la administración que encabezó carlos muñiz rodríguez en ese en esa área donde pues crece la expectación por saber qué tipo de responsabilidades se fincarán por las irregularidades encontradas algunas son de carácter administrativo y seguramente traerán sanciones en el mismo en el mismo terreno y no se sabe si también habrá responsabilidades penales como ha ocurrido en otras en otras áreas del gobierno es un tema que tampoco hay que perder de vista ya hemos visto que pues algunos funcionarios han tenido que recorrer al amparo otros están ya con un pie en la cárcel y pues a ver qué pasa en el caso de carlos muñiz estaremos atentos y pues causó mucha consternación el fallecimiento de un ex regidor esto en el municipio de acto si mira es un caso muy muy lamentable se trata de una persona que fue muy muy conocida entre los acto penses funcionario del del ayuntamiento ex funcionario también de la procuraduría general de justicia del estado y pues familiares y amigos se han pronunciado porque se investigue pues a fondo esta esta situación que se aclare qué fue lo que pasó el suicidio con un arma de fuego se suscitó afuera de las instalaciones de la fiscalía general de la república quien aquí en pachuca y pues es un hecho tan lamentable como consternante para esta para esta para quienes tuvimos digamos la oportunidad de de conocer al buen pepe y pues ojalá que pues si se pueda aclarar de manera plena la situación y saber qué fue lo que pasó nadie y ayer un apagón en el hospital del INSS sí mira es un un hecho que no tiene ninguna justificación este alrededor de las ocho de la noche se dio un apagón por unos minutos en en la clínica hospital número uno que es el hospital alfonso mejía suéder aquí en 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 pachuca es el hospital más grande del INSS el más importante y pues de su buen funcionamiento depende la vida y la salud de muchísimas personas por eso me parece que es gravísimo que se haya dado esta situación en el que se quedaron pues prácticamente a oscuras verdad este y también considero que pues alguien debe ser sancionado debe haber responsables de ese de ese apagón ya sea por acción o por omisión ahí hay responsables y pues también es un hecho de preocuparse no que tienen que tomarse medidas preventivas para que no se vuelva a repetir este hecho que insisto pone en riesgo la vida de muchas personas es mucho que decir en este tema joel muchas gracias te agradecemos el haber compartido este espacio durante todo el dos mil veintidós todos los miércoles a las nueve de la mañana muy puntual y esperemos seguir contando con tus comentarios con esta información a media semana que tengas un excelente fin de año y mejor dos mil veintidós muy buenos días nadie ahí están los buenos deseos para joel sánchez rodríguez colaborador permanente de este espacio los días miércoles síganlo en sus redes sociales en las redes sociales de estructura del semanario avanzando en y de esta manera pues vamos a una pausa